Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con imágenes SVG, que es el acrónimo de vectores gráficos vectores escalables. Eso es lo que es. ¿Y para qué sirve? Prácticamente el SVG, como es un vector, nosotros podríamos tomar un logo de una empresa o de un producto, ¿no es cierto? Como en este caso LAMI, ¿no es cierto? Una PNG, una JPG, transformarlo en SVG y poder grabar sobre la superficie de nuestro modelo en Fusión 360. Entonces, por ejemplo, LAMI tiene un bajo relieve, ¿no es cierto? Con su logo característico, bueno, los LAMI es pasta B, y podría ser cualquier imagen que tenga esa cualidad, ¿no es cierto? Y transformarlo en SVG y poder imprimirlo sobre una superficie de algún objeto. La única recomendación es que la imagen sea monocromo, es decir, tenga dos colores, un blanco con un rojo, un rojo, ¿no es cierto? Con, no sé, azul, pero dos colores para que el programa, ¿no es cierto? Y la conversión se diferencie y sea más fácil trabajar. Ahora, ¿cómo se transforma? Podemos ocupar Illustrator, otros software que son gratis, pero en esta página que tengo acá, onlineconver.com, uno lo podría hacer gratis y solamente craftar nuestro logo que quisiéramos imprimir, ¿no es cierto? En nuestro objeto de Fusión 360. Entonces, busquemos uno a modo de ejemplo, la Coca-Cola, ¿no es cierto? Vamos a colocar Coca-Cola, el logo, veamos qué hay. En imágenes, primero herramienta, vamos a ocupar una buena imagen, grande. Entonces, podríamos ocupar cualquiera que está acá, siempre y cuando sea con dos colores. Por ejemplo, esta podría ser, bueno, esa. Esta, por ejemplo, es más compleja porque, si fijan, tiene más tonalidades. Esta viene casi lista, esta también. Por ejemplo, podríamos buscar esta. Entonces, ahí se ve la imagen, es bastante grande. Vamos a bajar esto, vamos a guardar esta imagen, guardar como parece que fuese una PNG, por eso el cuadro de banderas que está atrás en el escritorio y lo vamos a guardar. Entonces, ahí ya se guardó una PNG y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar esa PNG a SVG. Entonces, nos vamos acá. Esta plataforma es increíble porque hay muchas cosas que se pueden, obviamente, convertir desde libro, video, etc. Nosotros tenemos que estar acá en conversor de imágenes. Entonces, tenemos que buscar, ¿qué necesitamos? Convertir a SVG, al formato SVG. Lo pinchamos y aquí está. Esto lo vamos a bajar tal cual. Seleccionamos el archivo. En este caso está en el escritorio. Ahí está nuestro PNG. Abrir. Ahí esperamos un poco que se arva, se cargó en un 100% y vamos a iniciar la conversión. Ahí se demora bastante poco. Ahí está en el proceso. Ya está listo. La gracia del SVG es que pesa muy poco. Fíjate, pesa 9,1 15 kilobytes. O sea, no es nada. Y lo descargamos, ¿no es cierto? Y se descarga en este caso en mi carpeta, ¿no es cierto? De download del Mac. Hasta aquí no hay nada más que hacer. Esto lo podríamos cerrar. Entonces, acá lo vamos a bajar. O lo podríamos cerrar. Y ahora vamos a entrar a fusión. Acá en fusión tengo una caja. Entonces, podríamos colocar el logo en esta cara. O en esa cara. En cualquier cara en realidad plana. Para hacer la prueba. Entonces, vamos a insertar un SVG. Lo buscamos. En este caso, en la carpeta de las descargas. Y ahí aparece el SVG. ¿No es cierto? Abrir. Seleccionamos la cara. Y ahí aparece el escrito de Coca-Cola. Se fijan que lo que hizo el programa lo delineó muy finamente. Nosotros acá lo podríamos desplazar. Lo podríamos escalar. Por ejemplo, ahí lo podríamos escalar. Y lo podríamos dejar más o menos al medio. Habría que calcular cómo dejarlo perfecto. Yo ignoro cómo se hace. Pero lo importante es que se entienda el concepto. Entonces, ahí está nuestro logo especial. Lo podríamos girar acá. Y podríamos hacer mil cosas con él. Entonces, acá. Está haciendo a modo de boceto. Acá ustedes podrían escalarlo. Girarlo. Desplazarlo. Hacer un flip horizontal. Vertical. Etcétera. Y aceptar. Entonces, al momento de aceptar. El sketch. ¿No es cierto? Queda como un sketch. Se puede destruir. Entonces, terminamos el boceto. Solamente lo vamos a extruir. ¿Y qué pasa aquí? Yo podría seleccionar. Tendría que seleccionar. Cada letra. O cada parte del logo Coca-Cola. Y podríamos hacer un bajo relieve. O un sobre relieve. Tal como lo mostré con el ejemplo de la pluma Lami. ¿No es cierto? O con el lápiz pasta B. Entonces, por ejemplo. Acá tengo eso. Todo lo que está con azul. Podría ser un sobre relieve. O sea, por ejemplo. Estiro la flecha hacia arriba. Y ahí se puede ver. Que obviamente ahí está nuestro logo. Pero esto productivamente es casi inviable. Yo creo que podría ser un milímetro. Incluso menos. Ahí tengo sobre relieve. Ahora, si yo quisiera hacer un bajo relieve. Por ejemplo, un menos 0.1. Obviamente se hace hacia adentro. Pero aquí hay que tener la precaución. Obviamente del espesor de la pared. En este caso, esta caja. Lo vamos a dejar bajo relieve. Aceptar. Entonces, aquí se puede ver. ¿No es cierto? Y ahí se ve el espesor. Ese espesor son los 0.5. Y lo que estamos haciendo. Que podríamos en un modelo customizarlo. Hacerlo mucho más real. Si fuese el caso, etc. Incluso yo podría. ¿No es cierto? Tener el icono que yo quisiese. En realidad. Pero siempre teniendo la precaución. Que este logo que voy a bajar de internet. Sea de dos colores. Ojalá un blanco y un rojo, azul, verde. Da lo mismo el otro color de la letra. Para evitar problemas. Bueno. Bastante sencillo. Esto es como importar un SVG. A través de un conversor gratuito. Que está en la red. Así que lo invito a poder hacer sus pruebas. Con sus modelos. ¿No es cierto? En Fusion 360. Gracias por su atención. Y los vemos en una próxima.